Y bueno, se acaba aquí el vídeo de nuestro jefazo allí en Los Ángeles y nosotros retomamos el testigo aquí en Madrid para hablar, bueno, de todo lo que se ha experimentado en este 3. Hay que decir, antes de nada, que vosotros en vuestras casas podéis optar al sorteo de 5 claves para la beta de Destiny y 5 claves para la beta de Call of Duty World War 2. Así que dejad vuestros comentarios y participad por Twitter, por Facebook o en la propia web. Os los mandaremos, contactaremos con vosotros. Y para los que están aquí presentes, pues seguramente haya también un regalito porque hemos traído un exclusivo set de regalos de Diablo que se van a poder llevar algunos de los aquí asistentes. Y sin más, bueno, os voy a presentar aquí a quienes están acompañándome que está aquí a mí primero, el gran invitado, el que está en su casa porque es su casa, es Dono de Lobo, el experto en gaming de FNAC. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Con mucho hype después de lo que hemos visto allí y con mogollón de ganas de escucharos a vosotros como auténticos expertos en el tema. Y aquí, pues, los otros que son expertos son, empezando por Carlos Gómez Gurpegui. No le gusta nada que le hablen por su segundo apellido, solo Gómez. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos con sueños, ya vamos recuperando un poco. Sí, y a su lado, David Soriano, que atestiguando que es en directo porque esta camiseta que lleva se ha puesto hoy a la venta. Ha llegado tarde al curro precisamente porque estaba luchando con unos chinos por conseguir la camiseta nueva del Real Madrid. Y sin más, la primera pregunta que os quiero lanzar es que, bueno, el E3 ahora mismo son más o menos las 10 de la mañana en Los Ángeles. Se acabarán de abrir las puertas del Convention Center en su segundo día, pero ya hemos visto todas las conferencias. Ayer muchos compañeros probaron juegos. ¿Qué es? ¿Quién ha ganado el E3? Venga, ¿quién se tira a la piscina? Venga, empiezo yo. Yo creo que Ubisoft. Porque pese a que no ha hecho ningún anuncio sorprendente, aunque quizás no esperáramos ver Beyond Good and Evil 2, pero sabíamos que se estaba desarrollando, los juegos son de mucha calidad, los trailers fueron bastante decentes, Mario & Rabbids Kingdom Battle era un juego del que no esperaba nada y me encantó, aunque luego lo vimos extendido el día siguiente en el show de Nintendo. Y creo que el nivel de los juegos en general de Ubisoft está bastante alto y son juegos que de verdad me apetece jugar en su gran mayoría. O sea, no hay ninguno que realmente haya dicho... El de las navecicas de juguete. Yo sé uno que me has dicho, y esto ya estoy empezando a meter un poco de cizaña, el de los barcos no te ha gustado especialmente y es Black Flag, pero regular. Lo decía el otro día cuando estábamos retramitiendo la conferencia en directo, no es que no me guste el sistema porque me gustó Black Flag, pero considero que unos cuantos años después no puedo sacar el mismo juego sin que tenga prácticamente ninguna novedad, por mucho que esto vaya a estar enfocado al competitivo. Pero bueno, espero que pese a que han dicho ahora mismo que no habrá muy historia, que no nos bajaremos del barco, que recapaciten y de aquí a 2018 añadan algo de chicha. Venga, quiero más. ¿Quién ha ganado el E3? Vale, yo como ya has dicho Ubisoft, me la asalto. A mí... Hombre, podemos estar de acuerdo por una vez en nuestra vida. No, 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 porque eso sería muy sencillo. Yo, ganador Nintendo, porque Nintendo, digamos que enseña siempre lo que todo el mundo quiere ver. O sea, yo lo que vi... Eso fue Sony el año pasado. Exacto, exacto. Que ha sido muy parecido a lo que ha hecho Sony también este año. Pero el de Nintendo es lo que nos apetecía ver. A lo mejor había algo que no ha salido y se esperaba, pero la mayoría de cosas era justo lo que nos apetecía ver a todos. Y pese a que ya sabíamos que Super Mario Odyssey iba a estar, yo me quedé flipado con el juego. O sea, vi... O sea, estaba viendo tantas cosas a la vez que no sabía qué era lo que me estaba gustando más. Y tanta libertad, todos... Lo de atacar con el sombrero, o sea, me parecía increíble. Para mí Ubisoft bien, pero Nintendo... Nintendo, o sea, lo que vimos de 9 y medio, ¿no? 10, de 9 y medio. ¿A ti te gustó el dinosaurio con bigote? Porque te identificas mucho con él. Sí, exacto. Pero bueno, el... No sé, lo que vimos el año anterior, que ya era como, sí, vale, va a estar Mario en la ciudad, que se parecía un poco a lo que se vio hace tiempo con Sonic, pero... ¿Sonic mal? Sonic... Pero era eso, ver la libertad, ver a Mario haciendo todo eso que nos apetecía ver de él. Y no sé, tengo muchísimas ganas de jugarlo. De hecho, es con el... Bueno, salvando Assassin's Creed Origins, con el que de verdad tengo hype de decir, ostras, que me muero de ganas de jugar a este juego. ¿Cómo hago todo eso en una Switch? Nat, ya tienes tu vídeo de Super Mario Odyssey dentro de seis meses. Y tú, Carlos, ¿qué opinas? Pues yo, hombre, aquí han dicho Ubisoft y Nintendo, yo creo que sí, que si habría que dar un premio, se lo daría exadecuado a los dos. Pero yo personalmente me quedo con algo que hizo Microsoft, que lo suele hacer siempre, que es sacar mucha tanda de indie, pero especialmente a Anapurna Games, que es la distribuidora de cine, y de cine indie, que de repente se ha metido a hacer videojuegos y que ha hecho cosas como What Remains of Edith Fiends y está apostando mucho por otras formas de hacer videojuegos en lo indie, que los metiesen allí delante, como el Tacoma, que sale dentro de nada y le tengo muchas ganas, Ashen y diferentes juegos que hemos podido ver, que Microsoft ha cogido un poco bajo su ala de ordenador Xbox. Yo por sacar, porque si Microsoft, o sea, Nintendo y Ubisoft, pues si han sacado, como hemos dicho, lo que la gente quiere ver con ese JPG de Metroid, de si lo estamos haciendo, tranquilos, no os preocupéis. Ponía en desarrollo. En desarrollo, podría ser cualquier otro juego, pero está claro que la gente pedía un Metroid y han enseñado dos, no uno, sino dos Metroid. Y uno español. Y uno español, que también es importante. Sí. recalcar que está ahí Mercury haciendo algo que se ola hacer relativamente bien, porque su Castlevania de 3DS, aunque a mí no me gustó demasiado, era bastante competente. Si trabajan con material original del remake que van a hacer, joder, pues es estupendo. Pues yo estoy en desacuerdo con todos, básicamente, porque me pagan por ello y también porque yo creo que, aunque en un principio, tras ver las primeras conferencias, no lo pensaba, creo que lo que ha hecho Microsoft es muy loable. Ha presentado una nueva consola, ha demostrado que sus juegos merecen la pena, ha presentado un montón de juegos que no son exclusivos totalmente, porque la convergencia entre PC y Xbox hace que no sea todo exclusivo, pero si contáis entre los juegos que solo salen en Xbox y PC había más de 20 juegos, puede que no todos sean AAA, puede que no sean first party, pero hay mucho, muy bueno y una gran variedad y ha demostrado Microsoft que Xbox One X puede ser la consola que todo el mundo quiera estas navidades y además es una consola que va a ser más potente que lo que vale un ordenador de ese precio, es decir, para mí es un win-win, le faltó el bombazo, el que digas tú, wow, esto ahora sí que lo necesito, como por ejemplo hizo Sony con Spiderman, pero más allá de eso, bueno y God of War, que también God of War en Sony fue telita, pero más allá de eso, creo que Microsoft hizo las cosas muy bien y se está tomando con calma el presentar Xbox One X, todos sus juegos, y creo que cuando se hacen las cosas con calma es cuando salen bien, no sé, y bueno, pasando ya de tema, ¿qué juegos os quedáis? si tuviera que hacer un top 3, digamos, sería Assassin's Creed Origins, Super Mario Odyssey, y Mario and Rabbids Kingdom Battle. ¿Pero cuál es el 3, el 2 y el 1? No, no, tal cual, así, todos son el 1. 1, 2, 3, no, no, 1, 2, 3, el que más Assassin's Creed Origins. Vale, yo creo que le da un nuevo saborcillo a la saga que ya lo venía pidiendo, que estos años de desarrollo extra lo han venido bien y que te lleva al antiguo Egipto, que era algo que se lleva reclamando durante muchísimos años y que le viene perfecto. El otro día decía que quizás esta entrega llega muy tarde, o sea, va a aprovechar la tecnología de hoy en día y eso está bien, pero considero que a nivel de lo que es el canon de la saga llega un poco tarde porque contarte una historia de orígenes cuando llevas 7 entregas principales al final entre todos es un poco extraño, cuanto menos. Pero quitando eso, claro, que te lleven al antiguo Egipto, perfecto. Que a lo mejor han esperado mucho a qué quería la gente, qué época, porque se ha testeado, o sea, ha habido filtraciones y de todo de qué época gustaba. No sé yo porque hubiera ganado el Japón feudal que creo que se ha pedido todavía más a gritos que el antiguo Egipto. Es que yo soy ultra fanático, sorprende, no lo sabías, Juan, yo soy muy fanático de Assassin's Creed y como juego, si lo pienso como decir cuál es el juego que más te ha gustado ver, es ese. O sea, ya el refresco ese, el que nos avisasen de vamos a dejar un año sin juegos de la saga para ver qué nos espera dentro de dos, porque era evidente que iban a ser dos, pero la época en la que está hecho, lo que te permite hacer, que a lo mejor en otros, era, yo lo que más me llamaba la atención era que el combate era muy fácil. O sea, podían venirte 30 enemigos como los masillas en los Power Rangers, ¿sabes? De uno en uno, pim, 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 en cola, de, pero bueno, ¿cómo puedo cargarme a 30 tíos yo solo? Y este, o sea, tienes que hacer maravillas para lo que se veía en el gameplay, claro, no sé cómo luego será, pero iban, tenías que protegerte, tenías que intentar los combos después de cierto ataque y tal, y la época en la que está hecho, o sea, es que digas lo que digas y el guión que te inventes es que es Egipto, o sea, ¿qué puede salir mal? Es la época perfecta. Bueno, cogieron la Revolución Francesa y la tiraron por el suelo y la pisotearon. Sí, la Revolución Francesa era la época perfecta también. Era la época perfecta, siendo ellos franceses, franceses, y bueno, hicieron bastante un destrozo. Pero eso era un poco, yo creo que... A nivel de historia, digo, y a nivel de contexto histórico, así que el que puede salir mal es Egipto, bueno, veremos. Yo prefiero ser cauto. Tengo todas las esperanzas. Además, mola el rollo ese del águila, el que además me recuerda un poco a lo del... Sí, bueno, al dron de... Y al dron de Watch Dogs 2. Sí, no, pero de, ¿cómo se llama? No me sale ahora, el Ghost Recon, eso, es el rollo ese de encárgate tú y baila águila y tal, no sé, es que... El rollo Ubisoft. Ubisoft es un reciclaje de acero. Si os dais cuentas con ellos, es como que tocan muchos temas y de todos esos juegos van sacando un juego el de los... O sea, el rollo Skull and Bones. O sea, a mí el Black Flag me moló, ¿vale? No era el... No le considero un Assassin's Creed, era más un muy buen juego de piratas y han puesto eso, o sea, toma tu Black Flag, pero ya no es un Assassin's Creed para el fan de la saga. Ubisoft Singapur, que es el que hace Skull and Bones, precisamente fue el que se encargó de la parte de la navegación marítima en Black Flag, aunque el juego lo hacía Monreal, que son los que harán este Assassin's Creed Origins. Entonces, es lo bueno y lo malo que tiene Ubisoft a veces. Como trabajan tantos equipos de desarrollo en un mismo juego, pueden hacer que luego de una parte de lo que era un juego puedan llegar a sacar un juego propiamente y eso está bastante bien. Aunque a mí, sigo diciéndolo, que espero que a ese juego le añada algo más de profundidad porque le veo, si no, el mismo problema que For Honor. Entonces, David, quedamos en que Skull and Bones de repente es tus más deseados. No, no, no. Ah, pues di tus más deseados. Los más deseados de los que he visto. Los que más te han gustado. Los que me han gustado. Assassin's Creed. Y esto comparto con corazón y con cabeza. O sea, es decir, habéis hecho un buen juego y encima a mí me gusta. Es el primero. Super Mario Odyssey. Espectacular. Sobre todo, en sí el juego está bien, pero el hecho de imaginarme jugar a eso en una Switch, o sea, yéndome de viaje, me parece de otro nivel. Y... Y gusto jugar solo por todo lo que supone y el interés que tengo en decir cómo aparece este tío ahí de repente y cómo está enlazado con lo anterior. O sea, quiero ver solo esos cinco minutos previos de... Ah, vale. Ahora sí. Ahora tiene todo sentido. Esos tres. Y ahora yo voy a poner el modo difícil para Carlos porque voy a decir yo antes Wolfesting y Far Cry 5. Solo cifras en uno. Sí. Y además voy a decir que para mí precisamente el Metro 3, Metro Exodus, es el otro juego que quizás es imprescindible conocerle más de este tres porque además se ha mostrado súper poquito. Sí. Y no hay gameplay, no se está en la feria, ni prácticamente, se sabe prácticamente nada, ni siquiera está basado es per se en un libro de los de Dreamity Koukowsky, per se, está... Con continuación del 35. Sí. Continuación directa prácticamente, vaya, por lo que se ha visto. Pero no hay un libro. No, 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 claro. Es la continuación del libro porque lo escribió el mismo autor, es el guionista de los videojuegos también y los escribió como a dos manos a la vez. El Metro 2,35 y la continuación directamente ya como centrada en el videojuego. Sí, y luego tampoco quiero olvidarme de Evil Within 2 que para mí son cuatro juegos muy significativos porque creo que además se habla poco de Bethesda porque hizo una conferencia regulera, porque fue cortita, pero... Mala hora también la que tenían ellos. Mala hora. Yo sobre todo me llama mucho la atención de Evil Within 2 este sí, primero me dejó un poco frío y Wolfstein, bueno, con que sea como el 1 no le pido más. Pero quizás porque no enseñarán gameplay real y me falta eso, el hacerme una idea mejor de cómo va a ser el juego. Pinta muy bien pero quiero ver algo que me indique cómo va a ser el juego. Hay que decir que días antes de todo este 3 David y yo tuvimos una discusión muy enconada en la que David decía que no le importaba a nadie Evil Within para qué iban a anunciar Evil Within 2 que no era un bombazo como para anunciar en el E3. La discusión fue tal que así, yo dije, planteando un poco lo que creíamos ya con las filtraciones que se presentarían en Bethesda, yo dije que si este año no anunciaban un día del Scrolls cualquier anuncio sería como de un perfil más bajo. O sea, por mucho que me anuncien un Wolfstein o me anuncien un día Evil Within 2 no puede compararse con el año en que me han anunciado un día del Scrolls o el Fallout 4. Pero en comparación te han anunciado dos Elder Scrolls 5 otra vez, uno en VR y otro en Switch que no, hombre. Por si no... No, eso es coger el original y prostituirlo. Sí. Y bueno, además, la razón que te esgrimí de que importa es que Evil Within 2 ha vendido más de 4 millones de unidades. Sí, sí, bienvenido. el 1, no el 2. El 2 en las reservas. Ha vendido más de 4 millones de unidades, no ha salido todavía, pero lo está petando, aquí está Donato nos ha dicho... 4 millones de reservas hay en la planta de videojuegos de FNAS Callao. Sí, y bueno, ya, dinos cuáles son tus favoritos de momento. Mis favoritos de momento son efectivamente Wolfesting. No se puede repetir, que le tengo muchas ganas, tengo muchas ganas por saber que están preparando Sony Ben y los mundos abiertos y los zombies son mi perdición. El Yoshi, que es enseñado para Switch porque es como lo más bonito que se ha enseñado en todo el E3 y bueno, y Tacoma seguiría estando en este tercer puesto sin repeticiones. Porque eres un poco indie. Un poco indie. Hombre, hay que gustar de todo y Fulbright tienen unos guionistas que son... Sí, es que además eso de indie me viene muy al caso porque ahora quiero que hablemos un poco de los indies del E3 que me parece que ha sido uno de los E3 con menos indies por lo menos a priori de los últimos años. Microsoft sí les dio un pequeño hueco. Electronic Arts anunció A Way Out que tiene una tinta brutal. A Way Out también entraría en un posible top 10. Pero luego ni Nintendo habló de indies ni tampoco habló Bethesda lógicamente. Pero vamos que prácticamente ni en el PC Gaming Show aparecieron casi tantos indies como deberían. En contraposición de volver hizo lo que hizo con su conferencia anticonferencia casi. Pero tampoco presentó juegos como tal porque ya se sabía lo que había. Sí, es cierto, quizás este año ha habido menos indies que de costumbre que ya de base suele haber poquito porque es lógico porque es la gran feria como los Oscars del videojuego entre comillas de visibilidad y siempre suele haber menos indies pero Microsoft siempre tiene su huequito como tira mucho de PC y fueron un poco los que con el ID Xbox este con la 360 empezó esta nueva ola indie y enseña mucho. Yo me quedo con que Anapurna Games que es la distribuidora esta está teniendo más presencia y este año pues Microsoft tres o cuatro juegos no recuerdo de los que ha presentado eran suyos. O sea, se está haciendo como su hueco allí dentro pero es cierto que quizás este año ha quedado un poco visiblemente por lo menos más fría que otros años. Ha habido menos lanzamiento ha habido indies que se han quedado por el camino como el que presentó EA el año pasado a Bombo y Platillo como la punta de lanza de su movimiento indie el Fe este que no se ha vuelto a saber nada de él parece que han corrido un túpido velo y han dicho pero traemos a Way Out que joder tiene una pinta increíble. Yo aquí tengo una duda o sea en qué momento o sea Life is Strange por ejemplo es un indie o ahí ya no. Bueno da igual eso es un tema que no cabe aquí y da igual ahora de que si dinero de que si arte comparado con todo lo que se ha presentado a su lado y además esto lo hacen Deck Niners que es un estudio muy pequeño americano a ver qué tal sale esta precuela yo creo que también es una jugada un poco arriesgada Life is Strange 2 yo no lo considero indie porque está Square Enix pero este no es el 2 esta es la precuela el 2 está en desarrollo claro el 2 lo está montando pero que está metiendo dinero Square Enix por detrás quiero decir es una gran producción aunque sea un estudio externo pero por eso decía que esto de ahora de si eres indie o no es un tema tan de hace 5 años claro pero es como directamente te lo presentan como indie ¿se puede decir No Man's Sky a estas horas? A Carlos le encanta No Man's Sky si no suena un pi me rajo exacto pues eso no sé claro este año más lo han presentado o sea se le considera un indie y le han presentado como entre los juegazos que se están presentando en ese momento por eso digo claro es que es complicado el da igual quiero decir no hay por qué hacer esa distinción si la distribuidora le pone su juego allí bueno yo se consideren indies o no que eso ya me dedica a Carlos dos de los juegos que nos preguntaron de hecho de la conferencia de Microsoft fue el Cuphead que por fin parece que va a salir cuando había temores de cancelación y el nuevo Ori o sea es que pinta de lujo ¿cómo se titula el nuevo Ori? Ori and the Willing of the West no casi un 3% de acierto suena canción eso and the Willing of the West información incompleta bueno casi casi has aceptado con el verbo una sola palabra sí bueno al final seguramente en Gamescom es cuando Microsoft ha dejado y bueno y también Playstation deja sus indies así que seguramente dentro en agosto que es veremos muchos más juegos indies de momento esto es lo que hay los AAA las grandes compañías pero también hay decepciones y quiero que os mojéis con las grandes decepciones de este 3 quiero que digáis lo que más os ha hecho llorar por dentro en este 3 yo te diría a ver distinguiría entre lo que me ha hecho llorar y lo que me ha dado rabia lo que me ha dado rabia es que muchos de los juegos no se presenten donde deben quiero decir hace Electronic Arts una conferencia propia bastante sosilla y te anuncia a Lancem con unos segunditos y te dice y lo verás mañana en la conferencia de Microsoft está muy bien la jugada por parte de Microsoft pero considero que primero tu producto y luego si puedes dejas que los demás se lleven una parte de tus juegos a sus conferencias entonces eso es la parte que me ha dado un poco rabia luego la parte que me ha hecho llorar y me lo esperaba era que la conferencia de Sony ha sido la conferencia del E3 2.0 en el sentido de del E3 2016 quiero decir 2.0 porque si tu anuncio más relevante de esta conferencia es más sorpresivo pese a que me parece un anuncio guay es un remake de Shadow of the Colossus cuando es una obra maestra perfecto pero no deja de ser un remake y que un remake sea tu anuncio más destacado de tu conferencia es como que ha sido de un nivel flojillo sabía que íbamos a ver más de los juegos que se presentaron el año pasado pero es que ese era el doble filo de la conferencia del año pasado muy sorprendente mucho nivel de los juegos pero todos se iban a 2017 y 2018 y algunos de ellos de hecho te han anunciado el retraso en esta conferencia así un poco de tapadilla conferencia Sony creo que fue horrible terribles palabras por parte de Abis Soriano y vosotros Donato al que generalmente acusan de Sony al que con razón acusan de Sony a mí me pasó un poco igual teníamos tanta ilusión por ver lo que nos iba a enseñar Sony puesto que lo del año pasado era tan bueno que la verdad es que era sin mucha esperanza pero con ilusión de decir si esto ha sido el año pasado que viene para este y nos ha enseñado lo del año pasado Nintendo por ejemplo eso lo hizo bien porque me moló un detalle mucho del vídeo porque era un vídeo de todo esto va a venir pero bueno vamos a centrarnos en lo que os vamos a enseñar este año y en el propio vídeo dice todo esto está guay pero solo os vamos a enseñar lo que viene para este 2017 y sin embargo y enseñaron Metroid Prime 4 pero ponía en desarrollo ponía ni próximamente ni como para aprovechar el anuncio y que no hagan un Nintendo Direct de 40 segundos que sería muy triste y luego ha habido cosas que tenía como algo en mi interior una pequeña llama de ilusión que se llama Scalibone que saliese alguien al final y dijese que era todo una broma era todo una broma entonces esto era una broma de verdad aquí viene un trailer el juego sale hoy exacto lo podéis descargar de la Store tenía mucha ilusión por ver algo de eso y no se ha visto de las OFAS bueno es que de las OFAS ya se ha subido que no existe como tal que es un concepto que tienen están parejando ideas saben lo de que va a ser él y la protagonista y tal pero claro el juego pues de diciembre aquí no había nada pero para qué sale yo 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 creo que es crear una falsa demo gameplay de un juego que no existe bueno pero no es lo suyo pues a mí eso la conferencia de Sony en sí hubiera estado bien que hubieran creado como en la Playstation Experience que hubieran creado un trailer que te enseñe yo que sé a Joel cantando o algo y perfecto hubiera sido un mejor cierre que acabar con la escena post-creditos del Spiderman falseando un poco lo que hace las películas ¿en serio? ostras verano se me ha olvidado el Spiderman por completo mientras hablaba de los juegos que más me habían molado para este 3 ¿puedo volver atrás? no vale aquí solo puede volver atrás en el tiempo Gustavo Maez vale es verdad que viaja del 12 hasta todos los días en la 3 han sido 12 de junio y de hecho el otro día asistió al anuncio de asas inscritos sí, sí en otro de nuestros vídeos en el de la conferencia de Ubisoft decía que lo que más le había gustado era el ases inscritos correcto y a ti Carlos mi decepción pues mi decepción fue que en Sony no apareciera Miyazaki con From Software y anunciara una nueva IP o un Block.2 esa es mi espinita clavada que no estuviese From Software anunciando algo nuevo me da igual que fuera para dentro de 4 años pero Urpegui si llevas para pasarte el 1 o sea todavía no te lo has acabado si estoy dándole la segunda vuelta seguida casi no, no estás con los DLCs y lo sabes amor sí claro para jugar los DLCs que no los pude jugar en su día porque no puedes porque te matan me matan mucho pero disfruto muchísimo estoy muy torpe pero no no hay nada mejor pues mis decepciones ya las había hablado un poco antes y es básicamente la falta de grandes títulos de Microsoft para este año claro que los grandes los Xboxers estaban demandando una gran IP para este año no esperad que anuncian el Halo 6 anuncian Grave Mine anuncian no anunciaron nada para este año y no solo eso sino que Crackdown 3 a mí me ha parecido muy muy flojo será todo lo divertido que queráis pero parece bastante flojo y esa es una de mis grandes decepciones a la vez he dicho que Microsoft era para mí el ganador hay que ser hay que ser consecuente con estas cosas y luego además he hecho de menos pues el Final Fantasy Remake he hecho de menos al Kingdom Hearts que han sacado un trailer justo antes del E3 y han dicho que el 15 de julio en la D23 enseñarán un nuevo mundo pero aquí no hay nada hay muchos ausentes en este E3 y es lo que más mejoró que podría haber sido un gran E3 un E3 extraordinario pero la gente se lo ha guardado y no acabo de entender por qué porque además sobre todo ahora que estamos sacando los avances estamos viendo pues los nombres los grandes títulos y la realidad es que hay un montón de juegazos que van a llegar este año que va a hacer que 2017 sea uno de los grandes años de los videojuegos en octubre que coincidían Wolfenstein Assassin's Creed y Mario el mismo día creo de salida el 27 de octubre que es como y antes el Evil Within o sea octubre es el nuevo marzo de este año que coinciden 3, 4, 5 juegazos grandes y luego aquí está Destiny y está el Call of Duty World War 2 que todo el mundo que lo está probando en Los Ángeles no tenemos nosotros la suerte de estar allí pero Gustavo está y otros compañeros están diciendo que les está pareciendo muy muy bueno es decir hay un montón de juegazos que se están quedando a lo mejor un poco emborronados porque están allí pero estamos pensando en lo que podría haber sido pero no lo hablábamos anoche o antes ya no sé en qué día vivo una de estas noches lo hablábamos de que si había sido un E3 flojo o no que yo no creo que haya sido especialmente flojo venimos de un E3 anterior que se habían presentado muchos bombazos pero claro los presentas a 3, 2, 4 años vista o se cancela tienes a Kojima que dice no mira no vengo porque es que no estamos haciendo el juego pero lo anuncia en este juego en este E3 ha habido como muchos juegos real muchos juegos es decir no es que sale a finales de año y dentro de 6 meses salen pero queda emborronado por él es que como el año pasado presentaron un vídeo de los Final Fantasy y los Kojima los no sé qué no parece como que no dejamos de ver que joder vienen una cantidad de juegos inmensa que Microsoft ha enseñado 40 y tantos juegos la mayoría bastante decentes solo por centrarse en lo que hablábamos que le faltaba pesos pesados pero que ha sacado pues eso casi un medio centenar de juegos que salen dentro de relativamente poco o sea yo creo que no hay había mucho ánimo bajo de expectativas muy altas y una realidad un poco más media que puede ser negativo pero yo creo que es un E3 bastante decente si esto es malo el peor no sé cómo será pero además yo en Twitter que es donde más lo he seguido cuando lo presentó Microsoft fue como que normalito y cuando ha continuado todo el E3 de repente Microsoft estaba como o sea que pedazo presentación han hecho y realmente es un poco la desilusión de que Sony nos enseñase otra vez o que nos enseñase un poco más y Nintendo es como que se sabía casi todo pese a que sea la que menos se ha filtrado pero me llama la atención eso como de toda la ilusión que tenía toda la gente y además es que a nada que sigas un poco lo que va diciendo la gente lo que va pidiendo que yo si fuera desarrollador o sea leería Twitter a saco porque es lo que pide todo el mundo sí pero o sea que hubiera un filtro de haters ¿sabes? en plan de vale esto solo viene a ponerme verde pero hay gente que te desea la muerte en los vídeos de IGN es verdad además le tiene que dar un saludo ¿no? para que nos viese en el siguiente vídeo era Geno Hensen ¿puede ser? Geno Hensen algo como que no lo sé ¿sabes? como tengo tantos haters un saludo Geno Hensen te queremos sobre todo yo y bueno y la otra gran decepción para mí ha sido Electronic Arts pero no tanto por lo que presentó sino porque hizo la conferencia más aburrida con menos ritmo que se recuerda en bastante tiempo y además a mí me decepcionó especialmente porque en los vídeos de Lea Play que estaban por allí la gente que grababa había un titán gigantesco a tamaño real digo guau aquí van a enseñar algo de Titanfall 3 una expansión de Titanfall 2 y no pasó absolutamente nada y Titanfall es un juegazo como la copa de un pino y me parece tan injusto que ya no exista para casi nadie pero bueno que se encontraron en el almacén la estatua del titán del año pasado ¿qué traemos? la del año pasado sácala la conferencia de ella es que fue floja floja ¿sabes lo que? porque de hecho estaba teniendo la misma sensación con la Doviso en plan de esto es carente de ritmo y un detallo que me gustó muchísimo y creo que humaniza todo esto al final porque nosotros claro cogemos en nuestra sillita en nuestra habitación ponemos nuestra consolita nuestro PC metemos el disco o le damos al play si es digital y es que o sea para mí el anuncio de Billion Good and Evil 2 me gustó más por la parte en la que bueno en la que vi a Michelle Ancel llorando que eso está bien porque siempre te llega ahí al corazoncito y la parte en la que salió toda esa gente que hay detrás porque generalmente claro quien se lleva la fama de ese desarrollo Michelle Ancel pero sin toda esa gente que hay detrás no existiría ese juego y eso me pareció muy bien y hizo que una conferencia que a nivel de ritmo me estaba pareciendo muy lenta ganara mucho al final y no por el juego en sí porque quiero decir el concepto me parece guay pero lo que hemos visto no deja de ser una cinemática muy bonita pero luego el juego habrá que verle como es sí pero Ubisoft tiró muy como por los sentimientos también porque mientras se presentaba el Mario Rabbids vale está Miyamoto y el jefazo pero te enfocan al pobre director creativo del juego que está llorando como un niño chico porque está Miyamoto hablando de su juego y es lo mismo como Ancel llorando pues las emociones que al fin y al cabo más que hablar de Teraflop y este juego sale o no sale es sentir cosas los feelings los feels claro y lo de Ubisoft venía cargada de ello en realidad ya sea porque es un Assassin's Creed que llega a mucha gente por dentro porque te sacan billón a pesar de haber dicho mil veces que no iba a estar Michel Ancel diciendo que no que sí que se está desarrollando pero que para nada va a estar en la conferencia y el señor de los Rabbids que todo el mundo odia el juego pero a mí por ese señor llorando ya todo el mundo odia el juego nadie odia ese juego hay mucho vinagre por el juego yo no lo odio y de hecho personalmente lo que vi me llamó la atención me llamó la atención esa estrategia táctica por turnos yo he estado mirando mucho porque me he encontrado a mí mismo en una situación extraña de que quería que no me gustase y me gustó y digo a ver si este sentimiento es compartido entonces he estado leyendo muchos comentarios y mucho en Twitter sobre este juego y resulta que a la gente le cuesta reconocer o sea no entiende por qué le está gustando el juego y por qué lo quiere pero lo quiere entonces siento que por lo menos no se tiene dicho raro sino que entonces habrá muchos bichos raros en el gameplay tardé un rato en pillar como o sea qué estaba viendo o sea cómo se jugaba no estaba entendiendo al principio aparecía un juego de sigue a tu aspirador sí exacto el rumba el rumba de Mario no pero luego ya al vérselo de cómo se iba escondiendo como es un XCOM un XCOM con Mario que más de lo que puede pedir aunque también digo que el juego si le quitas la parte Rabbids me sigue gustando o sea obviamente no es el factor que hace que quiera ese juego de que chulos los Rabbids aunque José Antonio sí porque le gustan mucho los Rabbids transvestidos la Rabbids de pitch la Rabbids la Rabbids de pitch le pone no entiendo este tipo de depravación pero oye que hay gente así hay gente que quiere jugar yo creo que en realidad los perdedores del E3 han sido 2K que no tenía juegos Rockstar que tampoco estaba y tienen el Red Dead o también Blizzard que pasa olímpicamente de este evento porque ya tiene el ablizco cuando toque que suele ser por noviembre esos son los verdaderos perdedores del E3 y no las compañías que se han arriesgado un poquito o mucho y al final han invertido un montón de dinero en no nos olvidemos que este es el primer E3 que además es abierto al público que hay 17.000 personas que han pagado una pasta por jugar a los juegos antes que nadie como si fueran miembros de la prensa y a mí me parece que solo porque estén esas personas ya se merecen el que haya algo igual que pasa en la Gamescom que al final si estéis algún día si podéis pasaros por la Gamescom porque es abierta al público también la zona bonita la zona que mola es la que está dedicada a los consumidores que se llena hasta arriba que está repleta de cosas de están espectaculares de están regalando todo el rato cosas pósters manos de goma y en la zona en la de prensa hay muchas oficinas con unos pocos pósters y te enseñan el juego y ya está y eso es lo bonito de todo y por eso debería haber sido todas las compañías haber tenido representación allí pero bueno eso es más difícil es marketing al fin y al cabo y si creen que no es el momento para enseñar sus productos o en el caso de 2K es que ciertamente no existe ahora mismo o sea quiere decir existe 2K Sports pero no hay ningún juego de 2K a secas si es curioso porque han presentado NBA 2K 18 han presentado W2K pero ninguno de los dos juegos ha estado en el E3 y además que son juegos importantes para Estados Unidos que es donde se ha celebrado todo esto que esa es otra que yo compañías dejad de hacer las conferencias a horas intempestivas por favor que a las 6 de la tarde como Nintendo eso está guay pero todas a partir de las 10 de la noche estas ojeras no venían de serie hace una semana estaba yo como si hubiera 23 o seguidas al menos de 10 a 12 de 12 a 2 de Sony era a las 3 y a las 9 era Ubisoft y a las 3 Sony o algo así o bueno la de A a las 10 y a las 6 de la mañana sobre todo la de Microsoft y Bethesda que siempre fue la que rompió todo yo quería comentaros una cosa respecto a a lo que decías ahora de Gamescom porque me llama la atención a lo mejor evidentemente vosotros tenéis a vuestra espalda muchísimo más recorrido en todo esto pero yo desde mi situación actual lo veo un poco como la mayoría de jugadores o de gamers o de jugones que es la de que nos enseñan juegos te ilusionas enseguida y y vosotros sin embargo como digamos que ya estáis como más curados de espanto de bueno sí vale pero espérate espérate que esto solo es un vídeo que solo es o sea yo me lo imagino un poco como el día de yo lo veo como el día de reyes un niño el día de reyes y vosotros como como si fuerais los reyes o como si fuerais los padres pero no sé mi lado quieres decir que los reyes no 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 son dos personas distintas por eso yo como lo ven los reyes o como lo ven los padres vale vale no sé que insinuabais pero bueno el caso es que yo lo veo con la ilusión de o sea yo cada vez que veía un tráiler también es verdad que tengo muchísima debilidad con los tráilers en cuanto me suena la musiquita la musiquita esta tipo inception de que suene eso en el tráiler ya me está molando vale pues lo mismo veo el tráiler me gusta veo lo que me están enseñando y ese es mi lado y el de otra mucha gente supongo que ya se ilusiona y vosotros estáis como desde el otro quien lo va a analizar quien luego tiene que ver lo que no es tan bonito o sea como se vive eso en L3 desde el lado que no es tan guay como el mío que es el de ser feliz y disfrutar de lo que nos enseñan las compañías y ir a ese escaparate que es el L3 y verlo y que todo sea guay yo que he estado en 5-3 ya mi 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 digo que es bastante bastante frustrante estar allí porque se afronta con muchísima ilusión y aunque y el caso es que si te gustan los videojuegos acabas viendo a lo mejor en un día 16 o 17 presentaciones del tirón una detrás de otra corriendo de un stand a otro y son juegos maravillosos y acabas todos los días con la sensación de que no has hecho nada de que podías haber visto muchos más juegos de que deberías haber jugado más y quieres más yo cada vez que he ido al L3 siempre me he quedado con ganas de por mucho que haya hecho no he hecho suficiente ojalá estuviera abierto otro día y allí en L3 no te pone o sea no te dicen que no hables de algo es un escaparate puro en el que se ve todo y ya está no te dicen esto que te hemos enseñado todavía no se puede publicar o algo así no en L3 en L3 no ocurre de hecho suele ocurrir que jugamos a juegos antes de que se enseñe en L3 y no podemos hablar de ello hasta que se enseña en L3 por ejemplo la semana pasada jugamos a Agents of Mayhem que es el juego de Evolition que es así como una mezcla de Overwatch Saints Row y todas estas cosas y hemos podido publicar el avance ayer porque no estaba embargado David jugó a FIFA 18 en el Santiago Bernabéu hace tres semanas y no te dieron una camiseta y no se pudo publicar hasta el sábado por la noche cuando acabó la conferencia de Electronic Arts eso pasa pero una vez que pasa L3 todo es público y una vez que se abren puertas es la locura incluso a veces hay eventos pre-3 de hecho este año me extrañó mucho que cuando fuimos a ver Destiny 2 generalmente son esos eventos en los que se lo guardan para que luego lo hagas más cómodo y lo saques en L3 este año dejaron sacarlo en directo pero normalmente suele haber viajes incluso antes de L3 un mes para que pruebes la misma demo que luego va a estar allí y lo hagas con la tranquilidad que te da dedicarte solo a ese juego pero creo que decías un poco más bien el enfoque o sea como si en L3 de manera profesional imagínate yo veo el tráiler de Assassin's Creed y te hypeas y o sea si hubiese una una maquinita que pudiera meter el dinero y que me lo diese en ese momento lo hacía ya aunque me dijera mira dentro de 6 meses ¿vale? ese es mi lado el sencillo el que mola el que vese el tráiler ya te ha enamorado el vuestro o sea el vuestro cómo funciona yo intento tomármelo todo con mucho más calma por ejemplo estoy acostumbrado a que los tráiler de Assassin's Creed siempre son excelentes ¿por qué? porque es una película en CGI de 6 minutos de 5 minutos de 3 minutos hasta que no me enseñan gameplay este año lo han hecho enseñaron primero el tráiler se veía el protagonista tal perfecto hasta que no me enseñaron de verdad cómo se juega y vi al personaje y vi el combate y tal dije ahora si lo quiero ahora si por ejemplo me enseñan Billion, Guzan y Vol 2 y tengo la idea de un concepto por ahí revoloteando o cómo creo que quieren hacer el juego de momento es como relax todo esto lo dice mientras estábamos haciendo el directo de la conferencia de Microsoft bueno, ahora Juan puede decir cuál fue el mayor grito en todo mi E3 que esto es muy curioso estábamos dentro de una sala insonorizada haciendo el directo y de repente nuestro streaming iba unos segundos después que el que estaban viendo en los ordenadores en la oficina al lado y de repente oigo un y no era por el fijo y no era por FIFA era por la retrocompatibilidad de Xbox en Xbox One y era de David o sea que la pasión y sí bueno pero eso es un hecho quiero decir ahora sé que voy a poder jugar a juegos que ya sé cómo son entonces eso está bien y muchos juegos que me he perdido y sé que eran buenos y voy a poderlos jugar ahora pero la moraleja es que David no es tan vinagre como creéis todos no, no, no no me refiero a vinagrismo sino que que estoy muy curado de espanto y el humo ya no lo compro tan fácilmente entonces es un ejemplo Death Stranding de Kojima la gente está súper hypeada lo quiere ya yo no he visto nada de ese juego he visto a Norman Reedus llorando con un bebé en la mano y a Matt Mikkelsen haciendo de sexy Matt Mikkelsen no sé no tengo ni idea ni la más remota idea de luego a nivel de mecánicas de juego qué pretende hacer Kojima entonces ¿por qué me voy a hypear ya si luego a lo mejor me llevo una decepción? porque no tienes corazón con Kojima prefiero tener cabeza con Kojima pero tiene razón David en que la perspectiva desde nuestra perspectiva tenemos que ser un poco más inocuos al marketing a ese boom que podemos seguir las cosas con fervor pero también hay que saber separar pero una cosa no quita la otra lo corté no quita lo valiente tú puedes emocionarte porque por fin se está haciendo un billón con el 2 y emocionarte como un niño chico y tener corazón y ilusión por lo que te guste sea el juego que sea y luego una vez si llega lo que sea y es mejor o peor o te toca analizarlo tener profesionalidad y que a veces decir vale aquí pasa esto esto y esto pero joder es que si no puedes si no puedes estar con emociones cada vez que anuncian algo a las 6 de la mañana os lo dicen allí no cada vez que anuncian algo os lo dicen en plan te estás emocionando para no sé que se puede tener esa emoción de verlo desde desde la barrera y emocionarte como cualquier jugador y después cuando toque lo que sea decir bueno espérate o esto emociona pero oye igual lo que nos han enseñado no es real es CGI y todo es un gameplay falseado vale pero te puedo hacer la idea pero una cosa no quita la otra a mí por ejemplo yo no juego al billón primero y que yo no puedo negar que a mí me emocionó muchísimo ver el trailer hubo gente en la reacción que lloró ver a gente en la reacción emocionada ver amigos emocionados incluso ver pues lo que hablamos a Michelle Ansel emocionado vale he visto un trailer no he visto el juego no sé de qué va a ir el juego el juego luego puede ser un truño da igual pero en un momento emocionante y la emoción pues yo creo que se vive como cualquier otro luego hay que tener la variante hay que ser capaz para que os hagáis una idea considero que hace dos años fue el ejemplo perfecto Final Fantasy VII Remake todo el mundo wow Dios lo que tanto tiempo ya vamos esperando ¿qué pasó? que a medida que se ha ido conociendo cómo va a ser el tipo de juego la gente está muy a disgusto va a ser formato episodico primero en Playstation y luego ya se verá bueno eso también entonces va a ser formato episodico la gente pues a mí no me gusta así le vamos a cambiar el estilo de combate para hacerlo más actual más como los Final Fantasy modernos yo no lo quiero así entonces ¿qué ha pasado al final? que tú el hypómetro lo tenías aquí arriba cuando te anunciaron ese juego y luego vas llevándote una decepción mientras que si vas pasito a pasito y viendo cómo va a ser ese juego en verdad pues luego oye ahora que te guste o no te guste pero es de una perspectiva mucho más fiel a la realidad bueno depende no tiene por qué porque hay una gente que nos habrá cabreado por el sistema de combate de Final Fantasy y es que el tema hype y las emociones creo que también son cosas bueno y ya dejando esto que se nos está acabando el tiempo no sé si tenéis alguno de los aquí presentes o a través de internet alguna pregunta si tenéis alguna pregunta aquí levantad la manica y parece que aquí no hay en internet ¿tenéis algo tienen algo que comentar nuestros compañeros? Estaban diciendo lo que querían preguntar cuando empezabas así que a ver si contestan vale bueno pues sin más yo os voy a pedir mientras recapitulan alguna pregunta si acaso quiero que pongáis no quiero el veredicto quiero nota de este 3 7 barra 10 IGN y cosas así nota de este 3 7.8 too much señor aburrido yo creo que 7 es la nota no he visto algo que recuerde para el resto de mis días como he visto otros años 7 o sea cada vez se ve que está más organizado está mejor pero eso lo que decías antes como que hay compañías que se abstraen un poco de tener su momento tener querer tener yo lo entiendo como todo el protagonismo que sea que anunciemos el día no sé qué de no sé qué el trailer a esta hora y que no haya nadie más o algo así pero por eso digo que 7 yo creo que está bien no es mala nota está decente ¿vosotros? es que hace un momento has dicho que no era un vinagre y si digo la nota ahora 5 yo lo subo un poco más yo lo acerco más al 8 porque para mi gusto si ha habido lanzamientos o anuncios que a mí me gustan especialmente también depende mucho que si anuncias lo que te gusta más o menos no hay veredictos no hay veredictos boom vinagre no no era hay alguna pregunta en internet ¿quién sabe si Anthem va a salir para Xbox One o solamente para la X? la pregunta que nos hacen a través de internet es que si Anthem va a salir para alguna consola de Xbox que no sea Xbox One X ¿sale Anthem para One? claro Xbox One X es una plataforma que mejora lo que hay es decir como PS4 Pro no hay juegos exclusivos para PS4 Pro ni los habrá para Xbox One X por lo menos de momento han hecho mucho hincapié en eso en que juegues desde donde quieras y no va a haber un exclusivo puede que como pasa con Horizon se vea con menor resolución o algún detalle menos en los escenarios pero básicamente es el mismo juego con las mismas características un poquito menos bonito de lo que vimos en la conferencia que se supone que era Xbox One X por sacar de dudas que a lo mejor esto lo tenía derecho Microsoft pero veo en internet que la gente sigue muy confundida el concepto de Xbox One X no deja en sí el mismo que PS4 Pro ver los juegos con más detalle con menores tiempos de carga con resolución a 4K en este caso serán nativos muchos de ellos pero el concepto es el mismo los juegos son exactamente iguales el disco va a seguir poniendo Xbox y ya de hecho han salido hoy que los juegos a partir de la salida de Xbox One X las cajas de los juegos especificarán las mejoras para la nueva consola y los discos serán los mismos que para Xbox One así que si no hay nada más que comentar por internet no hay nada más que comentar aquí en directo nos despedimos de este ingeniero especial E3 desde FNAC Callao muchas gracias a los compañeros de FNAC y muchas gracias a ti Donato por haberte venido desde Valladolid solo para esto ha sido un placer es que además me apetecía estar con gente que controla infinitamente más que nosotros que solo somos gente que se ilusiona mucho con los videojuegos pero mola mola escucharos un montón gracias y gracias a ti Carlos por haberte desplazado desde tu casa llena de perros y gatos y a ti David por compartir con nosotros tu pasión por el Real Madrid gracias y a vosotros que nos habéis estado viendo muchas gracias por estar ahí un día más y a los que estáis aquí que abarrotáis la sala por haber estado con nosotros nos vemos en el próximo ingenieros hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!